Hola, soy Laura López y este es mi libro, Imperio Freelance, que lancé hace muy poquito, en verano de 2017. Y nada más lanzarlo en Amazon, ha estado pues casi los dos meses de lo que llevamos de libro como bestseller en varias categorías. Y además estuvo como bestseller total en Kindle nada más lanzarlo. Bueno, pues yo he trabajado con Ana de triunfacontulibro.com para delegar varias partes del proceso de publicación del libro y la verdad es que estoy súper contenta porque me ha ayudado muchísimo. Y de hecho es que no se ha limitado simplemente a lo que le había contratado, sino que ha estado pendiente en todo momento de cómo funcionaba, de si había algún problema con el KDP, que es un poco rollo, si había alguna cosa con las categorías que igual algo no se visualizaba bien. Bueno, ha estado pendiente y ha dado mucho más de lo que yo le había contratado, la verdad. Y lo bueno que tiene Ana es que está muy especializada en Amazon y entonces podía saber mucho mejor que yo cómo resolver algunos problemas que hemos podido tener por el camino. Problemas habituales de cuando publicas o autopublicas en Amazon. Además es que me acuerdo que estoy participando en los premios literarios de Amazon de 2017 de este año y yo me presenté y me había olvidado. Y me acuerdo que me escribió Ana para decirme que si entrabas en la lista de los libros y ponías la valoración, que se ordenaran por la valoración media de los clientes o de los lectores, mi libro salía el primero. Y para mí fue una alegría cuando me lo dijo ella, que fíjate, que había estado ella más pendiente incluso que yo, que es mi propio libro, ¿no? O sea que fue como un subidón de motivación y de energía y de decir, todo este trabajo que he hecho y que hemos hecho también juntas Ana y yo en la parte de la publicación del libro ha merecido la pena, aunque requiere de esfuerzo y requiere de inversión en horas también. Y por eso yo creo que ha sido buena idea invertir en los servicios de Ana y la sigo recomendando para cualquier persona que quiera autopublicar porque al final son muchas cosas las que hay que tener en cuenta y aunque tú tengas una estrategia de lanzamiento clara, como la tenía yo, ella me ayudó muchísimo en cómo mejorar algunos detalles de la publicación, de la ficha, por ejemplo, ¿vale? O cómo elegir las categorías, que para mí eso era un poco quebradero de cabeza, ¿vale? Entonces lo recomiendo siempre que para cualquier persona que quiera publicar un libro en Amazon y esté buscando ayuda, vamos, Ana para mí es la mejor opción ahora mismo y yo creo que ha sido una buenísima inversión porque me ha ayudado en partes que para mí era imposible llegar a todo sin haber publicado nunca en Amazon, ¿no? Porque al final es complejo todo el proceso. Y nada más, solo te digo que si publicas, ojalá que también consigas buenos resultados, que llegues a bestseller y que ayudes a muchísima gente con tu libro, si es de no ficción, como en mi caso con Imperio Freelance. Gracias. Gracias.